Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Rocket League Pues yo estaba pensando, porque quiero probar este coche a ver que tal, que me lo han dado hace poco Y vamos a ver que tal se nos da una partida con él Quizás sea lento el coche, bastante lento, pero es alto, vamos a ver que tal se nos da Por lo menos un par de partiditas, a ver que dice las estadísticas de este coche Por cierto, quiero dar las gracias a todas las personas que me veis siempre, que dedicáis un poco de tiempo en ver mi canal Y deciros que lo hago con mucho cariño, espero que siempre el contenido sea de vuestro agrado, que es lo más importante, que todos lo pasemos, genial Bueno, este es el coche, un poquito no tengo pegatinas todavía, está iniciando y vamos a ver que tal se nos da Tengo que mejorar para poder estar un poco, no al nivel de Top Funny Moment, sino de ayudarle, que es lo que me interesa Disfrutar un poco más con él, en el sentido que lo veo que él disfruta mucho y a veces yo me quedo muy atrás Vamos a tratar de aprender mejor para ayudarle más Bueno, hemos comenzado un poquito fallando, como habéis visto, pero mis compañeros, mientras no haya de la IA Bien, vamos para adelante, vamos para adelante Un centrito, me he pasado, me he pasado mucho No, 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 no Bien Necesito gente que por ahora juegue a mi nivel, malos como yo, mira, ahí se me pasó, esa pelota Pero por mucho, bien, ahí le he frenado yo, qué mal Vamos, 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 Alex Venga, bien, compis Venga, por lo menos tengo que ir adivinando Dónde van los rebotes Uh, qué mal Dónde van los rebotes para por lo menos ponerme en posición No Qué mal, he jugado ahí Bien, esa va, esa va Uy, esa sí que va No, qué mal Si era mía, estaba yo solito Bien Ha notado Dani 2000 Ahí he fallado yo, feo, esa pelota Mira, la he tocado, va allí, se queda Yo pude haber Pero bueno, ha valido, a mí lo que importa Es que ganemos No es un partido clasificatorio, pero sí Se me ayuda a mí a jugar un poco mejor Estoy probando este coche, como lo habéis visto Lo he dicho antes Nunca había jugado con él, pero me gusta, visualmente Es muy bonito, es alto Eso ayuda a los balones altos, aunque es muy lento Este es más para defensa, creo yo, ¿verdad? Las personas que conocen más el juego lo dirán Sí, sí, coche de defensa Ya conozco ese coche Tapatatín, patatán Nooo, qué mal, qué mal Qué mal Bueno, vamos a ver Tenemos ninguno de la IAP todavía, así que Tenemos la posibilidad de salir adelante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos ganar Por ahora vamos empatados No, estamos perdiendo, que es importante Si estamos perdiendo, pues ya hay que remontar Eres un poquito más lioso Uy, no Nooo, qué hace, compañero Se la lleva para atar Nooo, no, no, no Y yo me he quitado pensando que el otro le iba a dar Estos son malos, son peores que yo No puedo pensar por mí Si no Perdón, ellos, perdón, sino por mí Así que vamos, vamos, vamos Alex, gol Eh Bueno, ellos están jugando Están jugando Creo que desde mi punto de vista mal Mejor que yo Y si no me gusta metiendo goles Así que me toca a mí Me toca a mí participar un poquito más Por lo menos con asistencia o paradas Así que vamos Voy a ser de portero ahora Voy atrás Bien Este es muy lento Este coche es muy lento Pero como dije que lo iba a probar Muy bien Porque ha sido Hacia la izquierda Ha ido demasiado hacia la izquierda Uuuu, no No Me he chocado ahí Lo habéis visto Vamos, pa'lante Centro, centro, centro Un centro Uuuu No Me he pasado Me he pasado Párala, párrala, párrala Por lo menos párrala Uh Bueno La he despejado un poquitito Un poquitito Los compañeros han fallado Esa Bien, pa'lante Alex, pa'lante Venga Ahora el rebote ¿Y yo? No Bueno, ha sido bien Porque le iba a fallar igual Uh, ya le he dado La he tocado Pero ha ido pa' atrás Pero la he tocado Si la pude haber tocado mejor Seguramente la podría haber metido Ay, me molesta no jugar tan bien todavía Pero bueno, poco a poco ¡Ey! Vamos, compi Pa'lante Bien No No Esa va pa' adentro Va pa' adentro Uh Nos hemos salvado ahí Vamos ganando Tenemos que ganar esta partida Venga Vamos Vamos No No Un poquito de De efecto, Alex Bien Un centraco Uy Ha sido un super centro Este coche es lento, ¿eh? Este coche es lento Gol Gol Uh Bueno He parado a este Ese no se mueve Mira, mira, mira Lo tengo ahí picado Lo tenía ahí parado Eso me ha gustado He aprendido a parar a una persona Vamos Con todo Alex Con todo No Llegué tarde Llegué tarde Qué rabia Bien Ahí le ayudé a pararlo un poco Tenemos que ganar Esta partida la tenemos que ganar Aunque yo todavía no participé Ya veis que he tenido partidos que he metido a trick también Así que Yo disfruto mucho Lo que sí es que quiero jugar mejor De verdad quiero jugar mejor Para ayudar más a mi A mi compito Funny Moments Que por cierto tenéis el link del canal Debajo de este vídeo Uy Se da hacia adentro Bueno Ganamos Bien Por lo menos que me den pegatina Bueno Este coche no tiene ni una pegatina Buah Un casco Bueno Vamos a una Segunda partida Con este coche A ver qué tal se nos ha dado Este coche es lento 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 Se ha ido el que ha sido el Jugador más valioso Se ha ido la partida Pero bueno Vamos a ver quién empieza A ver si el que empieza jugando con nosotros Es mejor Mientras no entre ninguno De la IA Y aquí tenemos a Sebastián otra vez Venga Sebastián que te juegas bien Vamos a participar mejor en este partido Voy a hacer todo lo posible Lo importante es que vosotros lo disfrutéis Como lo disfruto yo Vamos Podéis ir apostando Aunque sea Chuches Un chocolate A ver Si yo voy a participar Si no voy a participar Si gano O no gano esta partida Pero antes del partido Era mejor Antes del partido Era mejor Uh Por cierto Quería recordaros Que hay sorteos abiertos Sorteos abiertos Porque he pasado De los mil Suscriptores Y hago un sorteo Corto en el tiempo No tan largo Como cuando eran De los 900 Suscriptores Venga Para adelante Para adelante Vamos Un centro ahí Un centro malo Pero ha sido centro Al fin y al cabo Este Recuérdate que Hay sorteos abiertos Uh Para que participes Ok Ahora son por los mil Suscriptores Y bueno Quien sabe Luego haremos Algunos por 1500 O si Pero por lo menos En este Que te puedas llevar Un buen premio Vamos Vamos Compi Uy 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 Que bueno Por lo menos Vamos ganando Un segundo partido Ganado Segundo partido Ganado Bueno 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 Ya sabes Que si te gusta Mi gameplay Pues dale like Coméntalo Y compártelo Que yo Todos los comentarios Los leo Y lo de Compartirlo Está bien Porque así Cualquier persona Puede verlo Si juego bien o mal Y si quieres jugar conmigo Y si soportas jugar Con una persona de mi nivel O si tienes mi nivel Pues mira Bienvenido Gol Gol Esta vez Si he participado Que bueno Pues me gustaría Jugar contigo Conte allí Vamos a jugar Que bueno Vamos a ver Ya vamos Ey Que bueno No No Alex No ha fallado Esa Por mi culpa Es que he fallado Yo evidentemente He fallado He fallado Feamente Dios Dios Que mal He fallado Yo Y claro Ellos se aprovechan Que juegan bien Pero bueno Seguimos ganando Que es lo importante Y Lo importante Es que no nos empaten Venga Me quedo atrás Un poquito Sebastián También baja No Fallo Estaba muy adelante Yo Voy para adelante No Bien Alex Hayas despejado Muy bien No Uh Otro despeje Lo bueno es que el coche Sea alto Uy Creo que la toqué O no Ni idea Lo cierto es que no tengo ya No tengo nitro Ey Me atravesé un poco Vamos compi Bloquéala Bien Lo bueno es que ellos también son malos Uy Que si le daba Lo podía Le pasé por arriba Pero si le golpeaba Lo podía reventar ¿Sabes? Uh Perdón 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 compi Por haberme atravesado No 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 Me ha dolido Me ha dolido Venga vamos Estamos empatados Tenemos que ir arriba Oh my god Vamos a ponerle Para que sepan que Este coche es muy lento Así que Bah Muy lento No llego a la pelota De primero Pero No sé si le he dado yo Ahí Me atravieso un poco Bien Para el centro Vamos Vamos Compis No Alex No 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 Bien Gracias Compis He jugado bien Lo has hecho Fenomenal Vamos Un centro Un centro Esa pelota A mi me despista Un poco Porque no puedo ver el suelo Y se lo veo para arriba Vamos Un buen despeje Con centro Incluido Uh Alex No Me pasé por mucho De cerrar Para haber metido Ahí el gol Por favor No me critiquéis Estoy aprendiendo A jugar No Bien No No podemos perder No No podemos perder Venga Bien Vamos Bien Me empujaron ahí Un compi No No Me reventaron Que no nos metan gol Por dios No No Uy Alex Se ha rozado ahí Con la antenita No 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 por dios No 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 Bien Ellos mismos se han estorbado Quiero ganar esta partida Para que me den pegatina Para este coche No Alex Que malo soy Lo siento mucho Señores De verdad Pero Si juegas conmigo Lo vamos a pasar Fenomenal Vamos a divertirnos No Es que había saltado Antes de tiempo No Bueno 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 Termina tiempo Por favor Arbitro Toca el silbato De una vez Bien Despejamos ahí Vamos Alex Un centro Vamos 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 Árbitro Uh Le pasé rozando Bien 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 Y que ahora que gane mejor Pues por lo menos un empate Ha sido Para mi Un punto de triunfo Ahora vamos a un Tiempo suplementario En el cual Bien Salvada Un tiempo suplementario El cual Deberíamos de Intentar Meter un gol Vamos Alex Vamos Vamos No Bien Bien No 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 Despeja la compi Por favor Uy Bueno Viendo que va a terminar El partido Dentro de poco Te quiero dar las gracias Por tu tiempo Por el Por ver el partido Que estoy jugando Si has apostado Que iba a ganar O que iba a perder Si has apostado Que iba a meter un gol Mira Un gol Este Pero en serio Like Si lo has disfrutado Uh Coméntalo Sé que estoy jugando mal Pero porque yo juego mal Estoy aprendiendo Y comparte Lo que es importantísimo Para que otras personas Lo puedan disfrutar Vale Bueno Vamos a intentar Uy Compis Pa'lante 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 Un centro Uh No Que mal No tengo nitro No tengo nitro Pero vamos pa'lante Un centro Compis Por favor No Bien Hemos ganado Hemos ganado Pújala No puede ser Ahora Uh Más bien las despejé Muy Hacia atrás Qué pena Qué pena Que no entre Por favor Mira, mira Llegamos dos minutos De Tiempo extra Nunca había pasado Tanto tiempo En mi caso No, en mi caso Bien Despeje ahí Para que por lo menos Ellos no puedan Tenerlo tan fácil Alex No Compis No Dos minutos Veinte Que no la metan Por favor Si tenemos que ganar Nosotros Estamos aguantando Yo he salvado Yo he salvado uno O sea que voy viendo Todas las cosas Que he estado haciendo He salvado una Ey Compis Ey Un centro Venga Este coche Es lento Este coche Yo no lo vuelvo a utilizar Más Venga Venga Alex Vamos Compis Disparante Gol Venga Venga Tres minutos Llevamos De sobre tiempo Tres minutos De sobre tiempo Y yo no sé Si yo he ayudado Ya a despejar O no Vamos para Tres minutos Veinte Venga Que merecemos Ganar La parada Ahí Muy bien Esta parada Vamos Un centro Alex Gol Gol He metido Dos Bueno Si has apostado Por mis dos goles Has ganado La apuesta Y tres treinta y dos El tiempo Suplementario Bueno gente Espero que lo hayas disfrutado Lo he disfrutado yo Final inesperado Así se va a llamar El gameplay Espero que lo hayas disfrutado Adelay Y comparte Lo que es Muy importante Para que una persona Lo pueda disfrutar Bueno Me han dado unas rueditas Que Me gustan más Las que tengo Bueno gente Gracias por tu tiempo Y hasta la próxima Chao